Bueno, estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros, estos hoteles mixtos, fueran para cobrar en peso, no habría el hotel este construido aquí. Porque ni los capitalistas vendrían a invertir aquí para comprar en peso. Realmente no les interesaría acumular peso. ¿Tú entiendes? Así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución, tiene que hacer la revolución precisamente para vencer el bloqueo americano, para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista. Tiene que hacer esto y lo hace, y tenemos el valor de hacerlo, y se lo explicamos al pueblo. Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte, o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte. Porque estamos precisamente, lo que estamos haciendo es para proteger la independencia de nuestro país. Y lo que estamos haciendo es para defender nuestro sistema social.